Radio Macombo No deja de ser indignante el trato diferencial que la gran prensa corporativa, por supuesto siguiendo el libreto institucional, le da a las víctimas en Colombia, según el victimario. Cuando las masacres son perpetradas por las guerrillas en Colombia, pues los medios corporativos se dedican 24 horas a cubrir el tema. Cubren cada ángulo, nos presentan un perfil detallado de cada una de las víctimas, presentan a cada uno de sus miembros de la familia y nos hacen un perfil de su proyecto de vida truncado por la violencia. Pero cuando el victimario es el Estado, entonces lo que impera es silencio. Y silencio es lo que impera con respecto a lo que ha sucedido con diferentes comisiones verificadoras que han ido hasta el lugar de la masacre en Tumaco. ¡Ey señores, colabores! ¡Señores del ejército! ¡Hay delegaciones de Naciones Unidas! OEA, MAD, Derechos Humanos, Personería Jurídica, Diócesis de Tumaco, ¡haga la verificación! Comisiones que han sido hostigadas por la misma fuerza pública, algunas de ellas alcanzaron a llegar hasta la zona y se entrevistaron con los campesinos, que dieron un parte negativo de lo que había sido el accionar del Estado y de la fuerza pública allí en la zona. Una de las comisiones que logró ingresar a la zona fue la conformada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado, MOVICE, el COCAN, Seccional Nariño, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaias y Fuentes, y lo que están contando desde esta comisión de verificación es lo que ha contado la misma comunidad. La comunidad dice que existió alteración y contaminación de la escena de la masacre en la vereda El Tandil, en Tumaco. Esa alteración afecta la imparcialidad de la investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación. La comunidad está contando que agentes de la policía el día 6 de octubre a las 6 de la mañana alteraron pruebas al cortar y raspar palos que tenían impactos de proyectil de arma de fuego. De igual manera, están contando que hasta pasado el mediodía del 7 de octubre, no se había hecho el acordonamiento y aislamiento del lugar de los hechos. El día 7 de octubre, justo cuando estaban en el lugar periodistas de RCN y delegados de la Defensoría del Pueblo, en una zona en donde campesinos, policía y ejército estuvieron transitando durante los días previos, agentes del CTI encontraron un artefacto explosivo. Para la comunidad se estaría pretendiendo constituir un nuevo montaje en relación con lo ocurrido en el lugar. De tal manera que las comunidades en Tumaco están dando un parte en donde el que sale mal librado es el Estado y pues todo lo hemos visto. La relación del Estado con los campesinos que quieren sustituir sus cultivos de coca no es nada amable. Es una relación de fuerza en donde llega la fuerza pública a arrancar las matas. Matas que son los únicos bienes de un campesinado empobrecido que trata de sobrevivir en un campo colombiano que está entregado a los tratados de libre comercio. Los invitamos para que ustedes lean los medios independientes. A nosotros nos encuentren www.radiomacondo.fm También nos pueden seguir en nuestras redes sociales.